Yo me encuentro en la localidad de Mar del Tuyú, en la calle 63 y 13 bis, donde, bueno, afectados por la lluvia, los vecinos tuvieron dificultades y distintas situaciones problemáticas, ¿no es cierto?, con encontrarse con que perdieron muchas cosas, la inundación les tapó, les llegó, digamos, a algunos hasta entrar a la casa. Y yo, en especial, si estás viendo atrás, ¿sí?, como podrás ver, hice énfasis en esta problemática de Luis Fernández, ¿sí?, que él vive en este, ahora te voy a mostrar, voy a dar vuelta a la cámara y te voy a mostrar dónde vive él, ¿sí?, está totalmente bajo el agua. Él ahora justo tiene todo cerrado, ¿sí?, están los cables enganchados directamente, por eso me quedé acá, directamente del poste, así que es peligroso, el relleno con acerrín, los vecinos mismos, como verás allá, se ve que rellenan con el acerrín que usan, ¿no es cierto?, para los caballos. O sea, son las últimas casas. ¿Dónde estás ubicado aproximadamente, digamos, qué zona sería esa de Mar del Tuyú, qué altura, estamos muy cerca de la ruta, ¿verdad? Estamos a, sí, una cuadra, dos de la ruta, y a tres, cuatro cuadras de la calle 58, lo que es la entrada a Mar del Tuyú. Bueno, y aquí, bueno, son zonas bajas, obviamente, que cuando ocurren este tipo de tormentas tenemos muchos lugares en el Partido de la Costa que son zonas bajas, ¿verdad? Bueno, y en este caso, ¿esta familia qué requiere, qué necesita? Acá Luis, lo que él quiere y lo que él sueña, dice, poder armarse una casita para poder vivir dignamente, ¿sí? Si bien necesita mercadería, uno en lo que puede le fue acercando, pero necesita también colchones, trazadas, materiales, y él quiere, sueña, con tener una casa digna, de poder conseguir materiales. ¿Y vive solo él? Él vive solo, sí. Según él, es excombatiente de Malvinas. Te he mostrado videos, ahora ya bajo el agua, pero has visto que tiene todos los muebles, la camita, todo en forma, o sea, todo mojado directamente, o sea, está durmiendo. Bueno, danos Belén, ¿cómo podemos ayudar? A ver, ¿de qué manera aquel que quiera ayudar se puede contactar con ustedes para darle una mano a este excombatiente? Bueno, en primer lugar, yo estoy comunicándome con autoridades para ver qué solución se le puede dar para tener una vivienda digna, y después apelar a la solidaridad de la gente, ya sea con zapatillas, ropas de abrigo, frazadas, colchón, todo lo que se pueda para que él pueda estar un poco más calentito, vivir un poquito mejor, digamos, ¿no es cierto? Para el que se quiera acercar, danos el lugar aproximado donde se pueden acercar, o bien un teléfono de contacto para poder acercarle alguna ayuda a Luis. Mira, la calle es 63 y 13 bis, la última calle, entras por la 58 de Mar del Tuyú, hasta la 13 bis, hasta la última calle. Después se pueden contactar a Belén Maggio, en el Facebook, ¿sí? Se pueden comunicar conmigo, yo no tengo ningún problema en acercarme, o acercarle lo que ustedes quieran, la gente quiera dejarle a Luis. Perdón, Luis, te iba a decir, o sea, yo hago hincapié en la situación de Luis, pero acá hay demasiados vecinos que viven en una situación que ahora por la inundación también van a estar necesitando mercadería, entonces, bueno, a quien pueda colaborar, no tengo problema en acercar la mercadería, o ropa, o frazada, lo que sea, no solo para Luis, sino también para los distintos vecinos que quedaron perjudicados con esta inundación.